¡Ah, papá! ¡Ya, po! Sí se mueve. ¿Cómo? Pero, ¿cómo se mueve si no hay nadie? Aparece que lo empujaron. No, porque si no ya habría parado de moverse, por cierto, Fiorella. El viento. No, porque el viento no está tan fuerte. ¡Ahí viene mi mami! ¡Ahí va a moverlo! ¡Ahí va a moverlo! ¡Ahí va a moverlo! ¡Ahí va a mover bien! ¡El fantasma! ¡Todos los fantasmas! ¡Los fantasmas de la Fiorella! Ya, vamos a ver los fantasmas. ¡Mami, ya vamos para ver el... ¡Fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Mamá! ¡Oh, callaste! ¡Se quedó quieto, callaste, maestro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se quedó quieto! ¡Sí, se quedó quieto! ¡Se quedó quieto cuando estaba! ¡Seguramente recién había que hallar que estábamos grabando! ¡Y después como que cayó aquí y vio el celular! ¡Seguro! ¡Chupo! ¡Eso era todo! ¡Pay, amigos! ¡Suscríbete al canal!